Buenas tardes, bienvenidos, estamos en directo en BitTV, son las 6 y 6 minutos aproximadamente de la tarde y estamos a punto de hacer felices a un par de personas y a su equipo correspondiente. Porque dentro de las actividades programadas por esta feria Bit Broadcast, este año ha sido novedad el Bit Shooter Star, un premio al talento, al talento emergente en la comunicación audiovisual de los nuevos profesionales que se incorporan al sector. Se trata de un concurso de mini cortometrajes originales realizados por estudiantes de comunicación audiovisual. Se han recibido más de 30 participantes, micro, mini cortometrajes, y el premio está dotado con una cantidad importante para seguir produciendo y seguir apoyando ese talento, 2.000 euros. También hay otro Accessit, un Accessit que ha sido elegido y va a ser novedad porque el premio se ha hecho público, pero el Accessit ha sido novedad hace unos minutos porque se ha cerrado a las 5 de la tarde la votación. Un Accessit que premia aquellos mini cortometrajes más valorados en las redes sociales, tal y como han establecido los controles de participación. Todos los trabajos presentados tenían que cumplir con un tema elegido, superar límites. Ese era el tema y ese era el compromiso, el reto de los jóvenes profesionales que han participado en este concurso organizado por Bit Broadcast. Y comenzamos ya con el premio, el mini corto más votado en redes sociales, justamente. Hace poco más de una hora, se ha cerrado como decía la votación, el ganador ha sido el mini corto presentado por Isabela Rosborska con el título Alexandra. Así que pido por favor que suban a este escenario del plató de BitTV a la ganadora y a su equipo, en este caso Javier Afonso Pérez, graduado en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos por el Centro de los Salesianos de Atocha, de Madrid, imagino. Y Isabela Rosborska con este nombre, claro, yo voy a pedir el inalámbrico. Isabela es estudiante del grado superior de realización de proyectos audiovisuales del IES siglo XXI de Leganés, en Madrid también. ¿Pero este apellido, Isabela? Sí, es que soy de Polonia, entonces Rosborska se pronuncia. Ah, no mal, bueno, no ha ido mal, ¿no? No, no está mal. Bueno, el premio, felicidades lo primero, por el Access It, ha sido en las redes sociales, ha sido la gente la que ha elegido en definitiva a Alexandra, vuestro mini cortometraje, como premiado con este Access It del Brit Broadcast. ¿Qué cuenta Alexandra? Bueno, se trata de una historia de una chica sencilla y normal, que es básicamente su día a día, es como va sobrellevando cada límite que tiene, y bueno, como en efecto está puesto en el corto, pues es simplemente como cada día se va superando a sí misma. Ajá, tendremos oportunidad al final de la entrega de premios de verlo junto con el premiado, así que será un momento muy adecuado para disfrutarlo, ¿no? Entrega el premio la directora comercial de Bit Broadcast, Belén Heredero. Muchísimas gracias. Felicidades. Y concluimos, porque la entrega es realmente breve, son de momento solo dos los premiados, tal vez en futuras ediciones ampliemos el palmarés, con el premio del jurado. En este caso ha recaído en Jonathan Toucedo, conocido por su seudónimo Johnny Wolfmore, por su mini corto Inefable. Entrega el premio María Balcarce, directora de Bit Broadcast. Así que Jonathan, por favor, subimos, porque tenemos, ahora llamo a tus compañeros, ahora llamo a tus compañeros, tenemos un bonito talón, enhorabuena, enhorabuena, tenemos un bonito talón, con este no puedes ir al banco, este no, no, con este, no, de momento no. Con este no. Con este no. Bueno, enhorabuena. Gracias. ¿Qué cuenta Inefable? Cuenta la historia de Alex Vidal, un tricampeón paraolímpico, bueno, nunca ha competido en paraolímpico, pero sí en campeonatos nacionales e internacionales. Y cuenta la historia de como una persona con un 77% de discapacidad, se enfrenta día a día, lo que queríamos contar era un poco su historia personal, de cómo ve el mundo y lo que le sucedió alrededor y a la vez sus, digamos, victorias a nivel deportístico. De superación de límites, en definitiva. Exacto. Vale, enhorabuena. Gracias. No sería justo, desde luego, no reconocer la labor de equipo, la labor de los compañeros que han hecho posible que este Inefable obtenga este premio, como decíamos, valorado en 2.000 euros de Bit Broadcast. Así que vamos a recibir también a Yago Manuel Souto y Nicolás Pérez. Adelante, un aplauso también para ellos, porque forman parte también de este Inefable. Entrega los certificados, de nuevo, María Valcarce, la directora de la feria Bit Broadcast. Ahora sí, la foto de familia, aunque creo que falta algún compañero, ¿no? No ha podido venir, ¿no? No ha podido venir, Bryce, y nada. Ojalá estuviera aquí, pero no ha podido, ha sido imposible. Bueno, una pregunta, ¿qué vais a hacer con estos 2.000 euros? Pues, utilizarlos para comprar material, para más producciones, seguramente, mover el corto por festivales y seguir intentando renovar el sector audiovisual español. No me digas que no vais a hacer alguna cena. Por supuesto, cena y fiesta por todo lo alto. Vale, que lo celebreis. Pero bastante austero. Bueno, bien, bien. Bien, bien. Enhorabuena para ellos. Gracias a vosotros, enhorabuena. Enhorabuena. Y ya les dejamos, tras la entrega de estos premios, del concurso Bit, Shoot and Start. Y lo hacemos de la mejor manera que podemos y, además, que debemos hacer. Y es justamente con los minicortos, con los dos minicortos, que han resultado premiados en esta edición de Bit Broadcast. La primera que repetiremos, probablemente, en futuras ediciones. Gracias por su atención y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.